hola amigos por trim bienvenidos al vídeo convocarán a la selección peruana a nilson noyuela carlos ambrano o gilmar lora y cuáles serían los equipos titulares de la selección peruana ante brasil vamos y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día como se sabe este sábado tienen el primer entrenamiento como tal con todo el plantel pensando en el siente rival la toporosa brasil este martes en el estadio nacional de lim la bicolor que sacó un empate milagrosa ante paraguay en su del este viene aún más mermada que antes ya que se pudo conocer en las últimas horas que habría más bajas por lesión como se recuerda en la previa no estuvo ya en luca la padula carlos ambrano pedro aquino anderson santamaría y luego se va a conocer la desconvocatoria de brian reina gilmar lora en sus flores y cristian cueva a todos estos se vendrían más bajas en la blanca y roja así lo informó américa televisión tras el valioso empate de la selección peruana ante paraguay el equipo de juan rey no se entrenó en la videna con dos dudas de cara al duelo ante brasil miguel trauco y christopher gonzález tienen ciertas dolencias que les impedirían estar el martes en el estadio nacional ambos no llegaron a la videna en el bus que salió del hotel a las 5 de la tarde porque se marcharon a realizarse las respectivas pruebas médicas luego de los trabajos regenerativos el equipo de todos regresó a la concentración ya con la incorporación de los dos jugadores el lateral padece una pequeña fisura en la costilla y su presencia no está confirmada ante el scratch en el caso de canchita el volante llegó al hotel en sandalias y a paso lento dejando en evidencia que tiene una dolencia esto preocupa mucho ya que como se sabe luisa víncula tampoco estaría presente por la tarjeta roja que se dejó sacar en paraguay por lo que el ajedrecista peruano estará convocando emergencia a un central más o un lateral más donde ya se rumorea del llamado de carlos zambrano y el marlora o nilson loyol así lo mencionaron los periodistas deportivos que en pacheco ya martín dueñas y eduardo combi habló mucho jesús en cuanto a lo que tú dices en referencia a carlos zambrano preguntamos en alianza y en la selección y hasta el momento ambas partes descartan esta posibilidad solo solo en el caso de zambrano era esa opción o de repente entendió solo zambrano por el momento y hay un tema especial con lora porque lora termina lesionado el último partido cristal previo a la convocatoria y muchos está hablando sobre su condición está bien físicamente está bien pero ha venido entrando con precaución buscando no recrudecerse la lesión que tuvo antes de incorporarse a la selección peruana jesús igual creo yo que es importante en cristal están a la expectativa en caso se pueda dar podría jugar en caso se puede dar un llamado de lora o un posible llamado de lora a la selección el domingo se dilmar va a jugar está para jugar hasta ahora entrenado tranquilo y sin problemas pero a ver aquí 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 viene la otra parte no quieren que se recrudezca la lesión entonces entienden que al haber estado entrenando con la selección y al haber vuelto al equipo prefieren llevarlo con calma pero está mucho mejor está mucho mejor está bien en comparación a cómo deja cristal previo la convocatoria de la selección jesús ahora hay alguna coordinación digamos de expectativa oye ojo que te puedo convocar el domingo o el sábado hay alguna de esa coordinación o no o no pasa nada yo al menos la desconozco lo que sí lo que sí te puedo contar de la interna de cristal es que por ahí genera un poco de incomodidad el tema de los tiempos y que por ahí no avisen con con la con como debe ser porque choca mucho con la planificación que tiene cristal y tiago es muy metódico en eso y si entiendo y hoy lo puedo contar que ha habido cierta incomodidad del lado de cristal por el tema de las fechas y sobre todo como que no les avisen a tiempo en materia de tener a jugadores disponibles yo yo sin cubrir cristal porque ya martín sabe mucho de todo lo que pasa en internet cristal pero creo que el hora va a jugar el domingo creo que el hora va a jugar el domingo y creo que los laterales de perú para brasil van a ser araujo y corso no lo van a llamar a lo que yo creo que el hora va a jugar el domingo no volver a recordar que si reynoso quiere llamar a cualquier torneo local puede hacerlo y entiendo que hay un club entre comillas que está temblando por sus dos laterales nacionales ese club cual domingo rodrigo ahora y la fuerza vencedora nilson salió hay un detalle salió y en el banco lloró richards al final la federación peruana de fútbol comunicó en sus redes sociales la convocatoria oficial del lateral izquierdo del sporting sal nilson loyola desconvocando a canchita gonzález por lesión cosa que ya se debía venir este nuevo llamado haré que el cabezón empiece a agramar los posibles 11 que enfrenten a la verde amarela donde se especula que aparte el clásico 4 4 2 o 4 2 3 1 habrían más variantes tácticas la información se le trae el peor deportivo eduardo combe pero yo voy de nuevo donde eduardo porque justamente confío en su información ya no pongo a corso del de alvín cura si eduardo me dice que va a ser línea de 3 y línea de 5 por ejemplo yo entiendo casi línea 3 por eso si en línea 3 preferiría algo de stopper por derecha yo también eso no implica que tendría que hacer una convocatoria más para un central si puede hacerlo para un lateral también clora que ese centro puede jugar mañana y de ahí lo porque en brano va una banda les tengo esos tres nombres solamente quedas pues de opción algo que esté pensando de central de defensa tapia e incluir a cartagena en la volante en línea de 3 tapia que ordena que es él le gusta estar de último hombre de meterse el que esté como sobrante para para despejar pelotas en una línea de 3 no me parece cabello que poner a tapia corso y y abram mohocales empezamos entonces bosquejando los posibles equipos titulares ayer les comentamos que jugadores jóvenes como justin larcón piero quispe pero sobre todo joao grimaldo tendrían grandes chances de ver acción donde el que tiene más opciones sería el atacante de 20 años del sporting cristal grimal gott se prefila correr por la banda izquierda en reemplazo de canchita gonzález que en paraguay estuvo trocando posiciones con andré carrillo mientras que la culebra iría por la derecha dejando el tentativo 11 inicial con galés en el arco corso araujo abram lópez tapia cartagena y otún carrillo yo grimaldo y paolo guerrero como punta de lanza aunque con la posible inclusión de nilson loyola le haría más opciones al cabezón donde la tela izquierda celeste podría meterse en el equipo titular y subir a marcos lópez en vez de grimal la opción de jugar con línea 3 daría la chance de meter a carlos asco es en el once inicial dejando a lópez y corso como carrileros con doble contención con tapia y cartagena dejando más adelantados a youtube y carrillo alimentando así a paolo guerrero como punta de lanza y como escucharon también está la opción de jugar con tapa como libero y con el auge abram de stoppers dejando a cartagena y otún en la volante contención con lo yoli corso como carrileros lópez y carrillo más adelantados junto a paolo guerrero sin mencionar que estos 11 titulares también dependerán en gran medida de la recuperación de alexander callens y de la posible convocatoria de carlos asco donde le daría reinoso aún un abanico más grande de posibilidades en la defensa aunque éste sólo sería el bosquejo inicial y aún faltaría que la derechista peruano evalúe los trabajos de este fin de semana del plantel patrio para terminar de armar el once inicial que compita de tú a tú a la verde amarela tal como lo hicimos hace tres años en lima esperando nomás que no nos toque un bascuñán que tira al piso todo trabajado en la semana por lo que por ahora toca rezar bueno este fue el vídeo le mostramos la información acerca de estas convocatorias y sobre todo los posibles 11 bueno que es lo que por ahí más interesa porque al margen de lo de lo yola sabemos que él no sería titular salvo no que así desea lo decía reinoso y también esperando lo que pase con sambrano y con calen sobre todo que estará ya trabajando con la selección pero bueno se tienen confirmado de que sea titular la cuestión es de que este en el caso de lo yola muchos han cuestionado esto es porque lo podría llamar reinoso en vez de por ejemplo ricardo laos de alianza lima mismo cabanías también de la u y otros atletas izquierdos que en la liga uno lo está haciendo bien pero que lamentablemente no tiene experiencia de selección bueno y nos hemos dado cuenta que reinoso esto lo valora bastante o sea incluso los juveniles que haya convocado al arcón quispe y grimaldo estos ya tienen experiencia previa en selecciones sino menores también en la sub 23 o en la adulta incluso no quiero que este fue como que el año pasado a la selección a un amistoso contra paraguay contra bolivia aquí en perú así que esto es importante para reinos dicho esto entre jugadores como lagos como cabanillas no han sido como caos a selecciones menores y menos a la adulta pues no es por eso se explica por qué reinoso estaría llamando a lo yola en vez de estos dos jugadores no la tres izquierdos que no digo que tampoco son espectaculares porque incluso cabanías ya ni siquiera es titular en la u y lo helados incluso sus mismos hinchas lo critican bastante porque al margen de que adelante va a este bastante rápido se proyecta se descuelga por su sector lamentablemente no saca buenos centros y defendiendo también deja mucho que desear entonces tampoco que digamos que el agos y cabanías está muy por encima de lo yola lo yola también tiene ha tenido un bajón bastante grande este año de hecho incluso fueron nombrados no que le estaba haciendo la camita a teado nunes pero al final esta como digo esta experiencia previa en la selección podría hacerlo quien la integre por no con respecto a los 11 vamos a ver que lo quise reinoso porque ante la baja que tiene por lesión se le complica bastante armar un equipo titular que se mantenga dos partidos seguidos no el partido pasado al vínculo se fue expulsado así que va a tener que mover esa banda derecha donde todo hace indicar que carrillo volvería a estar en esa banda derecha porque por la izquierda se hizo muy poco y nada por no sabiendo también que carrillo ya hace tiempo que no juega por la conexión por derecha o no juega como uno recuerda por externo como externo por derecha los que ven sus partidos en arabia saudita vemos una culebra mucho más pausada un carrillo que piensa mala jugada que la retiene más que tiene más la pelota que tiene mejor digamos mejor distribución con el balón pero sin movimiento pues nomás un poco más estático y esto porque ha perdido explosividad obviamente sus más de 30 años ya hacen de que no sea el carrillo que recordamos hace cuatro años o cinco en eliminatorias donde podría agarrar la pelota por un lado y no había quien lo pare lamentablemente ese carrillo ya no existe por la edad que tiene entonces hay que entender también de que carrillo en esa banda derecha no exactamente va a ser un revulsivo y que rompa y al menos que sea su marcador eso no va a ocurrir demasiado o sea podría pelear por ir con el defensor retener un poco asociarse por con el que por su lado si no es concorso sería con no sé quién estaría por pro sector pues no depende lo que diga este rey nos otros 11 también sería ponerlo a carrillo en la primera línea volantes como lo hace en arabia de tanto antes en el al-hilal como ahora en el al-cadicilla está jugando en la primera línea volantes a pesar de que también tiene libertad para descolgarse hacia adelante es un juego básicamente que juega en ese sector y el medio campo no tanto en la banda derecha sino el medio sector donde tiene una misión de juego mucho más amplia donde tienen puede distribuir la mejor la pelota fue habilitar su convenio también así que bien podría hacer esto por no porque luego tratar de incluir en este 11 a sergio peña por ejemplo el mismo piro quispe también me parece que contra brasil no no es el rival más adecuado como para que pueda debutar como titular obviamente que si es que perú está tiene una pelota por ahí brasil no se viene algo mermado para tanto cosas puede pasar no brasil pueden ser cuerco con condición en 10 hombres esté lesionado pues no entonces si es que el contexto es favorable a perú bien podría debutar el piro quispe el que sí me parece que tiene grandes chances de poder ser titular ello grimaldo pues no porque si es que se cae siempre lo de canchita gonzález incluso lo de lo de él lo de miguel trauco en esa banda izquierda le daría chance a grimaldo de que pueda ingresar en ese sector eso dependerá de lo que quiera hacer lo que lo que vea reynoso a mi parecer grimaldo si ha demostrado que contra jugadores más físicos que él más fuertes que él por y no más rápidos que él pero si más fuertes y más físicos que él puede pelear o sea tampoco digo que se va a bailar al marcador que tenga adelante en brasil pero si al menos puede competir puede correr a la par al menos puede ganar la velocidad no yo que esto sea lo único porque obviamente cuando vaya al choque grimaldo va a perder normalmente eso ocurre con jugadores que son rápidos pero son más ligeritos que no son tan este que no han desarrollado ya mucho su físico y se entiende con sus 20 años lamentablemente en el perú lo último que se desarrolla es el físico pero de todos los juveniles al arcón quispe y grimaldo me parece que grimaldo tiene más opciones de ser titular que lo que pierdo quispe o lo que al arcón el mismo darrio también pues no entonces porque físicamente ya demostró al menos con su velocidad cuando copa libertadores contra rear play contra los defensas argentinos contra los defensas brasileños del fluminense que puede hacerla que puede que tiene esta edición que puede defender siquiera que no no es que va a perder en todas las jugadas no es que le van a ganar en velocidad en todas las jugadas no es que va a perder en fuerza en todas las jugadas algo puede hacer desde ese punto de vista si es que escasean jugadores bien podría grimaldo entrar en el equipo titular de reinos obviamente había que esperar entonces la oficialización de los llamados de los nuevos llamados con lo que sí ya grimaldo perdía más este chances de ser titular pero yo me supongo que el partido contra el asil en determinado momento si perú no se queda con 10 hombres nuevamente como contra paraguay grimaldo tendría la opción de jugar minutos y no ser titular de jugar de entrar los últimos 20 25 como un revulsivo que le dé un aire nuevo a la selección peruana en caso esté perdiendo o esté empatando y desee ir hacia adelante al contraataque pues no hay que ver esto repito hay que ver esto esto lo si más bien lo va a tener que pensar reinoso muy bien si es que pone a grimaldo y el arranque o si lo ponen los últimos 25 minutos o ante no sé a la lesión ponte una lesión de carrillo por ejemplo si selección a dios no quiere en pleno partido grimaldo sería el más indicado para que lo supla pues no y esperando que también no sean a sabiendas que espacio de su primer partido con la selección adulta contra brasil que es el rival más complicado de esta eliminatoria este lo haga bien y en todo caso no lo haga bien que las críticas no sean tan tan incisidas no lamentablemente tenemos acá esta esta idea estúpida de cambiar de verso pero con una facilidad que es la verdad penoso lamentable vergonzoso como los que piden hoy día una cosa a los segundos bien totalmente el opuesto y ese ridículo es es agarrada sabe me da asco de esas personas que primero defienden a uno a uno y luego cambian con una pero con una fácil como media sucia se cambian se dan vuelta y cambian el verso pues no entonces yo sí soy de los que cree que grimaldo tiene opciones de jugar este partido contra brasil en circunstancias normales cuando me refiero a esto es que a perú no se le no le este no le expulsa un jugador no vaya ponte no este no vaya perdiendo el partido hay ciertas circunstancias que favorecen a que grimaldo ingresa al campo de juego y otras que no entonces me parece que en circunstancias normales grimaldo debería debutar en la selección este partido con brasil debería haberlo hecho contra paraguay que es mucho más accesible que brasil bueno pero lamentablemente las circunstancias con 10 hombres defendiendo todo el partido paraguay dominando era muy complicado que grimaldo ingrese porque no te da la marca que requería perú en ese momento pero contra brasil me parece que con brasil ya atacando nuestro campo de juego bien grimaldo puede aprovechar los pasos atrás en su defensa e ir a buscar este el contraataque pues no vamos a repito esto lo de analizar reinoso él es el que mejor conoce a sus jugadores el que tiene las mediciones el que sabe que lo que puede hacer grimaldo y lo que no puede hacer no porque repito una cosa es hacer lo que hace un jugador en su selección en su club y casos tenemos así montón pues no y otra cosa es lo que haga en la selección lamentablemente la camiseta peruana pesa un montón bueno una cosa es decir la camiseta de la u alianza cristal en copa libertadores donde somos recontra no somos para nada favoritos y casi igual si perdón si ganamos empatamos tenemos muy poco que perder pero mucho que ganar pero la selección cambia la cosa no porque acá si esperamos más de 30 millones de peruanos esperamos que sacamos un resultado y tenemos y en esa presión hay ejemplos de esto de cómo la presión mata al jugador tenemos cantidad jugadores que en su club son lo máximo son las estrellas son ídolos y en la selección desaparecen pero este se hacen chiquititos no con el caso de ruidillas por y claudio pizarro con todo el respeto que tenemos a pizarro lamentablemente la selección no ha dado nunca fueron muy pocas la vez en que apareció pizarro y podría explicar muchas cosas al respecto pero eso no es el tema de este vídeo pero jugadores que han explotado en sus clubes y que no lo han hecho en la selección hay un montón de casos ojalá que no sea el caso de Grimaldo ojalá que no sea el caso de Quispe ojalá que no sea el caso de los juveniles que entren en la selección pero repito hay que esperar a Grimaldo que es en todo caso en el peor de los casos si no hace una buena actuación contra Brasil no hay que matar poco a poco porque lo importante es que se renueve la selección de hecho en la última fecha hasta ahora hemos sido la selección con mayor promedio de edad 31 años de edad este ni la más veterana de las veteranas bueno y eso que en otros países yo entiendo que es distinto el contexto peruano que el contexto europeo no en europa así forman juveniles desde los 16 incluso antes y ya se están de son profesionales en españa debutó un juvenil en la selección adulta con 16 años pues no mientras acá todavía estamos esperando a un juvenil de 20 este a ver si debuta contra Brasil con un juvenil de 23 a ver si debuta contra Brasil bueno entonces este yo te repito entiendo que la formación aquí en el perú es totalmente precaria es pobre es de otro nivel con respecto al fútbol europeo que ya tú ves un juvenil de 20 años en europa es prácticamente un hombre hecho y derecho es una es una macete es un es un potro no es un es un semental en cambio acá con 20 añitos parece una piltraza pues no y hay mucho que hay hay mucho que hay que reprogramar hay mucho que hay que reevaluar en nuestras formativas porque no solamente vayamos a europa que es el primer mundo sino también acá nomás aquí en sudamérica no en ecuador en uruguay en chile ni siquiera te hablo de argentino brasil sacando su país que también está en casi el nivel europeo este los demás países que tampoco lo tienen grandes recursos pero si tienen el mismo talento que nosotros tú miras un juvenil de 20 años de ecuador de uruguay paraguay y lo ves contra los nuestros y en la verdad a mí no físicamente se ve la diferencia se nota la diferencia pues no y eso habla de la de la pésima formación que tenemos aquí en perú no sólo en equipos de lima se tienen de provincia y de prensa ustedes es más calamitosos es un desastre lo que se ve en formativas en provincias pero todo esto les cuento porque tenemos que empezar a tratar de incluir estos jugadores de darles rodaje a jugadores como grimaldo con como quispe y por favor que ya se vayan al extranjero porque aquí esperar la gran oferta millonaria de 5 millones o de 10 millones eso no va a pasar por no este si están esperando en alianza en la u en cristal en melgar en cienciano y así la oferta que rompe el mercado de 20 millones porque en paraguay vender un chibolito de 20 años con con 18 millones a inglaterra eso no va a pasar acá pues a que se la casa que eso no va a pasar acá mientras nuestros jugadores en europa no den pie con bola no se mantengan no den que hablar positivamente jamás vamos a empezar a vamos a esperar que hay más de 2 millones por un peruano porque no lo van a hacer porque tenemos más la fama afuera pues no entonces lo primero que debemos empezar a cambiar número uno es obviamente la formativa en el perú ya no puede ser posible que formen a piltrafa sólo porque tienen chocolate porque porque eso ya no alcanza en el extranjero por su el talento lo podrí con el talento pero también da un vistazo más es muy preponderante lo que hace lo que tenga en el físico pues no el tamaño la masa muscular la velocidad es muy importante también a la par del talento incluso diría que esto es esto es incluso el paso definitivo no porque jugadores como jesús castillo por ejemplo que se fue a portugal jesús castillo si bien es un buen talento todavía tiene edad para desarrollarse aún más el mejor volante central de la liga 1 por ahí no era incluso en cristal no era exactamente el titular incluso el año pasado también no estuvo haciéndolo tuvo un bajón futbolístico y así todo está en portugal porque porque obviamente tiene un buen somatotipo pues no entonces eso fue preponderante para que jesús castillo jesús castillo del cristal sea vendido a portugal por su somatotipo aparte de la calidad que tiene aparte dentro que tiene pero sobre todo por el somatotipo eso fue la este el paso definitivo para que el gil vicente lo compre bueno entonces eso hay que empezar a pensar empezar no solamente a ver el que tiene talento sino también a formarlo físicamente porque si no no vamos a ser vendidos al exterior y llegaremos con jugadores como grimaldo como quispe como narcon con talento pero físicamente rebotan contra los paraguayos rebotan contra los brasileños y así sucesivamente la cosa que el partido contra brasil es muy complicado reinoso tiene que ver cómo rearme el once titular ver cómo llega zambrano si ya zambrano lo convocan ver cómo ya calens ver si lo convocan hoyola ver si juega con línea de tres con carrileros con defensa de cuatro con doble volante contención con extremos jóvenes como grimaldo o alarcón o decidir por los veteranos como carrillo por ejemplo obviamente en el 9 creo que no hay discusión me parece que hay guerrero van a estar sí o sí de titular sea el esquema que sea es el único delantero que tenemos ahorita en el extranjero cuando en extranjero y de haciéndolo de regular manera para arriba no entonces este en ese aspecto no hay mucha no hay mucho que debatir o sea guerrero es el 9 y se acabó por el momento en esta convocatoria es el 9 titular y no hay más que decir pero lo demás está en un velo de incertidumbre nadie sabe qué es lo que va a pasar con el once titular nadie sabe que si es que vara van a incluir más jugadores si no si fuéramos con línea 3 con 4 el esquema no jugadores o cambiará pero tú qué piensa al respecto si tú fueras juan reinoso qué esquema tú pondrías 4 4 2 el 4 2 3 1 el 4 3 3 línea de 3 y carrileros dos puntas o una punta ya quienes incluirías incluirías a grimaldo alarcón a lo mismo de siempre carrillo tapia cartagena lópez este como extremo aquí llamarías tú aquí pondrías tú contra Brasil como titular ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la manita no vemos más tarde mañana así toda la semana chao y